MAPE SPORT TV, pasión y veracidad en información deportiva. MAPE SPORT TV, pasión y veracidad en información deportiva. Para ser sede del Partido del Recuerdo y homenaje luctuoso a Don Efraín Lugo Ricalde. En la cancha se enfrentarán los venados campeones del invierno 1998 de Enrique López Arza a los venados de 1993 dirigidos por José Luis Chocolate Hernández. La mayoría de ellos han confirmado, esperamos tener un bonito espectáculo y un bonito recuerdo más que nada para celebrar la memoria de mi papá. O sea que desgraciadamente este partido iba a ser en vida, no se pudo, se nos adelantó un poco, pero ahora seguir con los mismos planes para festejar todas las alegrías que nos dio a los que somos aficionados al fútbol. Silvia Lugo Galván, organizadora del partido, informó que la entrada general tendrá un costo de 40 pesos y que parte de lo recaudado se destinará para el Caimede. Bueno, viene Oman Villic, viene Valtensir Gómez, viene Porfirio Jiménez, José Luis Malibran, Marco Antonio Cerecero, Héctor Quintero, Abraham Ramón, Martín Salcedo, Arturo Aguiñaga, bueno, jugadores locales, Antonio Chávez, está Chicho López, es una larga, larga lista de jugadores. Los técnicos son el profesor José Luis Chocolata Hernández por un equipo y el otro el profesor Enrique López Arza por el equipo campeón del 98. Jugadores como François Oman Villic, Valtensir Gómez, Amarildo Suárez, Porfirio Jiménez, Guillermo Naranco, Gonzalo López Vidal, Abraham Ramón, entre muchos otros, volverán a saltar a la cancha del Carlos Cituralde el próximo sábado 14 de mayo a las 7 de la noche para revivir en la tribuna la fiesta de la Venadomanía. Un par de carreras anotadas en la quinta entrada, Piratas de Campeche derrotó dos carreras a una a los Leones de Yucatán este jueves en el Estadio Nelson Barrera para agenciarse dos juegos a uno el clásico peninsular de la Liga Mexicana de Béisbol. La pelota va a ir, buena la hit, viene una, vamos a ver si la mandan a Redondo, lo están parando en tercera, responde Sopel y los piratas pegan primero, se rompe el duelo de Serpentina, se prepara, viene para el plato, cañonazo largo, profundo por el izquierdo, la bola va para atrás, el guardabosque central es el que la tiene, pero va a venir trotando desde la tercera Jesús a Redondo con la segunda carrera del encuentro. En su salida, los Leones trataron de reaccionar, pero no les alcanzó. Jesús Cacao Valdés conectó solitario cuadrangular por el jardín izquierdo para la única carrera melenuda. El último juego del clásico peninsular, resultó un auténtico duelo de Serpentinas, donde el filibustero Juan Grijalva sacó la mejor parte al sumar su tercer triunfo de la campaña en labor de siete entradas completas. Dani Gutiérrez, por lo pronto, sufrió su segunda derrota de la temporada. Esta noche, a partir de las 20 horas, los melenudos visitarán a los delfines de Ciudad del Carmen en el Estadio Resurgimiento. El próximo martes 10 de mayo, los Leones de Yucatán homenajearán a las reinas de la casa como parte de los festejos del Día de la Madre, con promociones que van desde mujeres gratis en todas las localidades, excepto palco y VIP, hasta concursos para otorgarles regalos y sorpresas, anunció este viernes Mario Ceballos, director comercial del Club Melenudo. La directiva, junto con todos los patrocinadores, estamos buscando darle un día especial a nuestras madres, el 10 de mayo, coincide con el inicio de serie contra los Tigres de Quintana Roo, donde jugaremos con un uniforme de edición especial blanco en rayas rosadas, con la gel en rosado, con una gorra en color rosado, y bueno, de manera adicional, estos uniformes y estas gorras serán subastadas, o más bien rifadas, el próximo jueves, cuando termine la serie, a las 50 madres que en su momento, pues saquen el número ganador de una rifa previa. Durante la serie ante los Tigres de Quintana Roo, los Leones, portarán un uniforme blanco con rosa, que tras concluir el jueves por la noche, serán rifados entre todas las mamás que asistan. Una adecuación al calendario de juegos, recordar que teníamos una serie para el fin de mes, en el mes de mayo, jugando en Veracruz, que se va a jugar en Mérida, es decir, que el equipo, después de que salga de gira, después del día 12 de mayo, saldrá de gira seis días, que va a Campeche y va a Quintana Roo, y regresa a jugar a casa el día 24 de mayo, y de ahí no descansará hasta el día primero, es decir, vamos a tener cerca de tres series juntas. En la conferencia de prensa, se informó de adecuaciones al rol de juegos de esta temporada. Los Leones de Yucatán sostendrán en el Parque Kukulcán cinco partidos más ante los Rojos del Águila de Veracruz, de los que originalmente estaban programados. Esa pelota es el bacon, con la pasión, con la emoción, con el tanto de gil, con el tanto de gil, con el tanto de gil, con el tanto de gil. ¡Vive el rey! ¡Merendras! ¡Vámonos pa'l veis! ¡A ver la pelota! ¡Esta es la pasión! ¡Que la gente goza! ¡Vámonos pa'l veis! ¡A ver la pelota! ¡Esta es la pasión! ¡Que la gente goza! ¡Toda la familia se la pasa bien! Este es el deporte en que llama el rey. ¡Toda la familia se la pasa bien! Este es el deporte en que llama el rey. ¡Vive el rey! ¡En los deportes! ¡Vive el rey! ¡Con la pasión! ¡Vive el rey! ¡Con el coraje! ¡Vive el rey! ¡Con emoción! ¡Viv el rey! ¡Esa pelota! ¡Vive el rey! ¡Es el béisbol! ¡Meringas! ¡Quieto, embase, papá! El deporte es intensidad Entrega, polémica y pasión Mario Peniche y Antonio Lizama Te presentan todas las facetas deportivas En 13 en el juego Miércoles y viernes 12.30 de la tarde Vívelo intensamente Por 3 de visión La imagen de nuestra gente